Música 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 Hola mis amigos de Youtube, aquí es Oricloq1 Y seguimos con otra parte mas de Xenoblade Clonicas Si veo que tengo una nueva armadura Fue que me puse A ganar un poco de experiencia Antes de grabar Digo antes de comenzar a grabar el video No avance a la cueva para nada Si no ganar un poco de experiencia Consigue esa armadura Y se equipe Si, aquí los personajes cambian el vestuario Y también el alma Según los que están equipados No es Igual que la Xenoblade Iconica X No se porque en Xenoblade Iconica 2 Solamente le cambia El alma y el vestuario No, parece que ellos Pueden ser apresurados No se, no pulieron eso ahí El alma le cambia El alma y el vestuario Pero bueno A eso es bueno que uno puede cambiar de vestuario o personajes Lo que pasa es que dejaron esos lados Y al poder equipar Algunas cosas El vestuario nunca le cambia Solvables Que eso es No le diré porque puede hacer spoiler Que te van a jugar Con respecto a lo que Este es A la de la Unas Que es también Unas 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 Oh, ok, ese viaje es rápido. Mmm, el viaje es rápido, ¿qué tal se hace? Se está bien. Como pueden ver, lo que jugó a la Segura Iconica X, pueden ver que el modo de combate es prácticamente igual, lo único que estaba menos pulido. Ya eso fue en la Segura Iconica 2 que cambiaron el modo de combate, que lo cambiaron. Está mejor, si ese no me conica todo es más intuitivo y me lo encuentro mejor. Mmm, ya te acuerdas. Oh, oh, oh. Espero que a veces por aquí hay algo. Eh, creo que dice el diario de viaje. Aquí. Este es como una especie de nave. Si, esto me parece una nave. Voy a seguir probando este encuentro. Y este encuentro rojo. Mmm, está cerrado. ¡Ey! Ahí está tengo que ir con. ¡Gracias! Hay gente Es como un jefe de ellos, es grande Oooooh Toma! Dame que cobrele Porque esta medio dificil Ahí Ahora si, recuperan energía Y vamos a poner Ya estamos recuperados, ¿verdad? Si Vamos a poner Ok Vamos a poner 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 Vamos a poner... 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 Vamos a... Vamos a poner... 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 Vamos a... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a poner... Vamos a... Vamos a... Vamos a poner... 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 Vamos a... Vamos a... Vamos a poner... 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 Vamos a... Vamos a poner...